El cuerpo de la boca 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 Fíjame, la estimulación Estás allá en nuestro país Estados Unidos Es Macol, cuídate mamita, acá me encuentro por la cosecha, me he quedado haciendo las cosas, discúlpame, mami, no estoy presente el 25 en Cuancai, mamita, discúlpame, ya voy a venir mañana, mamita, cuídate, cuídate mamita, papito lindo, Guique de la Cruz, cuídate también papito, estarás en Macol trabajando, papito, te felicito papito, cuídate papá, chao papito, cuídate papá. Acá estamos en Santiago mirando el concurso, está en Acubán, Berjón, esa es, véanlo, este que está firmado, seguramente van a mandar, va a colgar en internet, esa es, chao papi, Karina, estamos acá al 20 de diciembre, estoy sentado a ferir, chao mami, cuídate, gracias papi. Ok, hermano lindo, un voto de aplauso por la familia Birkampi. ¡Arranca, maestro! Es el conjunto de la familia Birkampi. La barra de la familia Birkampi. ¡Vamos, Lucha, vamos a luchar! ¡Vamos, Lucha, vamos a luchar! ¡Vamos, Lucha, vamos a luchar! ¡Es el conjunto de la familia Birkampi! ¡My Jack, my Jackyamp! ¡No es el conjunto de la familia Birkampi! ¡My Jack, my Jackyamp! Ok. ¡Vamos, chavalito! ¡Vamos, vamos! ¡Al estilo joven, viva! Señor jurado, por favor, hay que ver pista y pestaña, ¿no? ¡Ok! ¡Jajú! 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 ¡Excelente, excelente presentación de la familia Micati! ¡Qué bonito! ¡Dame, caballeros! ¡Vamos, familia Micati! ¡Vamos, familia Micati! ¡Veita la mano de la familia Micati! ¡Vamos, familia Micati! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Recentación! Campeones según los jurados, ¿no? Campeones según los jurados. 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 de la familia Vinicapi ¡Uyayay! ¡Qué tal linda! ¡Un buen aplauso! Los bailarines, por favor ¿Dónde están los bailarines? Por favor, por favor Sí, por favor ¡Dalví! ¡Tranquí nomás! ¡Tranquí nomás! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dalví un paso por favor! ¡La familia Román! A ver, por favor A la entrada hay que dejar espacio El ingreso, por favor Hay que dejar libre, por favor Un poquito más acercarse Los jóvenes que están ahí A la entrada, a la entrada Por favor Ok, señores Los maderines, por favor Caballero Ramón Al estilo de puerro Señoros jurados, por favor Pista, seña y Ojo De los jurados para los jugadores, por supuesto A ver, Hugo Ramón, a ver Queremos esa zapateadita, a ver, al estilo de Yonca Por supuesto, por supuesto, hermano lindo Uno, uno, esto nada más y se van, ¿verdad? Están sin ganas Ese barbón Se viene, se viene la familia, Maraví A ver Hay que, a ver Hay que Maraví, por favor Hay que alistándose para que se venga la Presentación Y a continuación se viene la familia, Maraví La familia, Maraví, se viene El conjunto de Teofil, Maraví, Chávez Pobre, ¿no? Por favor, hermano Un ramón seriano, 20 Caca de chela Por el zapateo Carabén, hermano La familia, Maraví, se viene la familia, Maraví La familia, Maraví Hay que prepararse, familia, Maraví A continuación, por favor La familia, Maraví Muchísimas gracias a esta línea ¡Protocolor! ¡Avencamos esto! 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 ¡Vamos! Vamos de fin, Managuí Chávez, la familia Maraví, presentándose a los humanos como sin caer. Según los jurados, campeones, ¿no? Campeones según los jurados, según los jurados, según los jurados, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias, familia Maraví. ¡Gol más arriba, por favor! La palmita, por favor, para Maraví. ¡Gol más arriba, por favor! ¡A bailar, por favor, la gente linda! ¡Hay que bailar con el estilo de su pueblo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Rosita de Peacocka! ¡Vamos, Rosita de Peacocka! Según los jurados, ese es el primer puesto, Maraví. ¡Vamos, Rosita de Peacocka! ¡Auto, Hugo Ramón! ¡Ingeniero Hugo! ¡E merry, papá, a mí dice así. El pueblo perro de investigators. Vamos, vamos, vamos. La familia Maravillí, campeón. Según los jurados, según los jurados. El primer puesto se llama 5 cosas de chelo porque es un poquito gratis. Se viene el conjunto de la familia Ramón Bartolomé a Polita TV, Talla Caja, Rosita TV, Rosita TV, Rosita TV, por supuesto, por favor. Según los jurados, campeón, familia Maravill. Según los jurados, según los jurados, según los jurados. Pero la buena luz verde al final, yo, ¿no? Yo lo quedo. Uy, qué bonito, qué bonita presentación. La familia Maravillí. A ver, a ver. Se lo han hecho bien claro. Para que se presenten a la tribuna es 5 minutos. Pero la duración del baile es 15 minutos. Por favor, tengan en cuenta. Ok, gracias, señor. Por favor, no hay que confundirnos. Son 15 minutos. Hay que respetar las bases legales. Hay que parar, hermanos. Agarra el conjunto, ¿no está? Uy, ay, ay, simplemente. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Caramba, saco alma! Vamos a pilar. Tenga el puesto. ¿Visos pateo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Oye, y ahora vamos! ¡Familia Ramón Bartolomé! ¡El Conjunto Santaguero! ¡Se viene el Conjunto Apolín! ¡Gracias! ¡Qué bonito gesto! ¡Qué bonita alegría! Se va preparando el conjunto nuevo de avalación de Cerca Bamba. ¡Gracias! 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 ¡Una idea de la familia! ¡Nos vamos al cantar mil campeones! Se llaman los cinco bajas de chelas, ¿no? Según el jurado Según el jurado Se viene el conjunto Recuperación de Sarcabamba A ver, por favor, su parque musical Y los bailarines Hay que estar parándose cinco minutos antes Palmas, señores Palco junto Palmas, palmas ¡Vámonos! ¡Qué bonito escenario! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita presentación! ¡Vamos, Pilar Pombo! Campeones, seguros jurados No, seguros jurados Seguros jurados Se viene, se viene Revelación de Sarcabamba Muchas gracias Hermano lindo ¡Familia! ¡Familia! Ramón Marte de Belén se ha presentado Hermanos, muchas gracias, ¿no? Se viene a continuación La barra por favor La barra avanzada La barra ¡Faño Mato! ¡Vos paladines, por favor! ¡Familia! 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 Peris Matos Peris Matos presente aquí desde lejos de Anco, Perú Anco, Perú presente aquí en nuestra plaza principal Churcampa, Huancabelica Huancabelica presente también nuestro hermano lindo Milton aquí en nuestra plaza principal amigos lindos a bailar amigos, a bailar a gozar hasta las últimas consecuencias eso Carmencita Matos solterita 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 a ver para los solteros estrenita de estrenita de estrenita de eso, Hugo Ramón no sé por qué lloras carambas ahí está tenemos en nuestra presencia estrenita de solcabamba 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 flarellos de Guancabelica en serio pueblos matos tengo tu hermano celso se fue tú quedas en el pueblo de acobamba viejo hay que dejar campo hay que dejar espacio porque cuando de necesitamos un espacio de ok, gracias que bonito señor presidente este bonito que bonita presentación de la familia Matos de la familia Matos de Eusebio Mato la barra de Eusebio Matos uye jajajajajaja muy bien lo bailarino que delicia campeones se llevan cinco cajas de chela según el jurado candidato ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Daris! ¡Vamos! ¡Tiro 2! ¿Tenéis vuestros? Sí, por supuesto ¡Qué lindas chicas! Estrellito de Salcaramba Por supuesto, por mi parte, el primer cuento El mundo, Mario Pérez Se llevan cinco bajas de cerveza para su maestro, Eusebio Rappó Según el jurado, según el jurado, según el jurado ¡Qué bonito, qué bonito! Presidente, el jurado Ramos y Yesca, gracias por la obligación de este bonito evento Un saludo especial para la nueva revelación de Salcaramba Presentes aquí, con nosotros aquí en la plaza principal de San Isidro de Acolamba Gracias Eusebio Matos Tombo Murimos ahí, por favor Se viene la familia Guerra Hay que prepararnos en la familia Guerra ¡Primer foto! ¡Primer foto! ¡Primer foto! ¡Cinco bajas de cerveza, señora! ¡Muchas gracias, caramba! ¡Ahí está! En la organización ¡Más conocida! ¡Más conocida! ¡Eso, eso, eso! ¡Tenemos dos más! ¡Muchas gracias, caramba! ¡Muchas gracias, caramba! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Feliz! 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 Ok, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito señores! Vamos y caballero Gente linda de Acobamba ¡Hermoso! Se van a preparar la Juega de Apongo Se va a preparar la familia Pongo Señoras y señores, excelente presentación Gracias a Alfredo Ramos y Esca Los terceros presidentes, ¿cómo organiza? Bonita Bento Alfredito, gracias, hijo de Aguamba Unito más y nos vamos Vamos, Pablo Román Seguros, jurados, primer puesto A ver, los tres mismos, ¿no? Sí, sí, este es el estilo, ese bonito tonito de nuestro... De nuestro pueblo a tu mamá, ¿no? Atraicalas, chavo, amigo Vamos de fin, carambas Rojo no necesita más Yo te doy una cajita, pálenlo bien Arriba, arriba Rojo A ver, público, ¿dónde están las chelas? A ver, la barra de la familia, aquí abajo Matos Uy, muchísimas gracias Se viene la familia, se viene la familia Para cerrar con Bollador La Fuerza Amigo Alzacla Alzacla Amigo Alzacla ¡Vamos! 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 A ver, la señorita Susan Guapan, por favor, a bailar. El Rey, tenemos otro marco musical que se puede presentar ustedes. ¡A bailar! Amigo de Willy, ¿por qué está triste? A ver, a bailar, ¿no? Se ha dicho. Se presenta por favor. ¿Qué pasó, hombre? Baila, 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 baila. Baila, 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 duro. Baila. ¡El vao bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Gesto! ¡Aco, a, pa! ¿Se viene otro poquito más? Otro más se viene, otro más se viene, otro más. A prenderse al escenario se viene otro. ¡Bien! ¡Bravo! Campeones, campeones, la joya pongo, según el jurado, campeón Azul y Tomás, ¡nos vamos! ¡Excelente presentación! ¡Walter! ¡Vamos! ¡Pongo! ¡Alacón! ¡Albino! ¡Primero puesto! ¡Por mi parte! ¡Por mi parte! ¡Por mi parte! ¡Nomás preparado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Presenta acá desde la ciudad de Lima! ¡El jurado! ¡Lo están viendo todo! ¡Eso Teobaldo, caramba! ¡Vamos Teobaldo! ¡Merecita Pongo! ¡Ya! ¡Eh, cachista! ¡Ya! ¡No hay premio para ustedes! ¡Sí! ¡Al cachista, por favor! ¡No pagar al cachista que no haga su cancelación! ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡ vamos la familia Ramos Julián Oscar Ramos se va a preparar un jugador Mundo Luz para finalizar el evento y la fiesta continúa, ¿sí o no? vamos, vamos, vamos la familia Ramos Julián Rota Oscar, Oscar Ramos Rota Papito lindo nos ve desde el cielo Quiero ver tu madre, ahí está tu mamá, cómo baila, cómo vamos Primer puesto hermano lindo, escúlpame la familia, ahí está el puesto de salud de Acobamba Hugo Ramón, señor regidor de nuestro municipio de Rocha Clivia Vincapi vamos, 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 vamos 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 se viene, se viene la apremesión se viene la apremesión Primer puesto ¿Primer puesto? ¿Primer puesto? sí, señora, sí, sí presente nuestro hermano Celso Chávez ¿Primer puesto? Celso Chávez, ponga sí, 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 sí tiene razón la señora Teodora Benifacio mi madre linda que me dejó un año la señora Silvia Liesca la señora Silvia Liesca Dixie que desde el cielo ellos nos Primer puesto ¡Primer puesto! ¡Primer puesto! ¡Primer puesto! ¡Primer puesto! ¡Primer puesto! ¡Se viene el conjunto! ¡Primer puesto! ¡Vamos, vamos! ¡La familia Ramos! ¡Primer puesto! ¡El primer puesto se viene con el conjunto santillanero! ¡Santiaquero! A ver, Florinda Ramos, Santiago Parata, por favor, al centro del escenario. A ver, todos los ballareños del conjunto, por favor, pasar al centro. ¡Vamos, vamos a la familia Ramos Julián! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Premisión! ¿Se viene la prevención? ¿El primer puesto? ¿El primer puesto? El jurado de unida. ¡Gracias, papi! ¡Gracias, gente linda, de la familia Julián Ramos! ¡Papito lindo, nos bendice desde el cielo! ¡Fuado Ramos! ¡Se viene Hugo Ramón financiando el procedor! ¿Está bien? ¡Gracias, papi! 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 Primer puesto, segundo jurado, según los... ...noches, esa noche, día víspera, nuestro Santiago. Esperanza, Hugo Ramón y I, con el amor que les tengo a ustedes, vamos a empezar a cantar, vamos. A ver, a ver, Milton, ¿dónde está Milton? Representante de Churcanta, caramba, está Milton, presenta aquí. Vamos, vamos, ¿sí o no? Vamos, Miguel. ¿Dónde están las chulas? A ver, Milton. ¡Milto en cuñas! A ver, botellas arriba, vasitos abajo. ¡Ay, qué lindo! 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 ¡Es el vuelo del vuelo, Amor! ¡Ay, qué lindo! 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 WASTOW QUE MUCHI WHACHUTI CANIA TUSHAIDA KIKI SENDID WASTOW QUE MUCHI oxygen WASTOW QUE MUCHI Y DU MUNDEL LA DOS LA DOS CAITNA LA DOS CAITNA LA DOS BA, RA BA, RA BA, RA BABAY, ADIRA BA, RA, RA BA, RA BA, RA BA, RA ya no tus caídas vas a decir ya no tus caídas que quise en mi no te gusta que quise en mi no te gusta eso eso es un terramón aquí en la plaza principal de San Luis Chico pero Walter por qué llegas a ver por qué llega fuerte Ramón tu hermano es un cator trampa no, sigue uno más uno más uno más no queremos que se vaya Hugo y Ramón por favor sigue hasta las últimas muchas gracias gracias alto puhía puhía alto puhía 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 atarira manningra atarira manningra atarira manningra sin la vida hermano chayna puhía atarira chayna puhía atarira manningra angningra angningra manningra manningra así es la vida Hugo Ramón Carambas adelante hasta la victoria hubito Hugo Ramón hasta la victoria aah un gol chayna puhía un gol aah un gol aah anningra manningra anningra manningra manningra cuhía ay eso a ver un saludito especial para Milton Son cumbias aquí presentes desde Churcanta, Perú, con nosotros compartiendo esta alegría en Santiago de 2018. Son cumbias aquí presentes desde Churcanta, Perú, con nosotros compartiendo esta alegría en Santiago de 2018. Presidente de la República, Vizcarra, decretó 15 minutos. No han cumplido, no hay premio, no hay premio, hasta el 2019. Gracias, Hugo Ramón. ¡Uno más, uno más, uno más! Sí. Qué bonita voz, esta chica. ¿Qué pasa nada? Estruíte de Salcabamba 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar Y la jina bella, cuña y cascarillas ya Y la jina raya, cuña y cascarillas ya Me gusta la rueda, cascarillas ya Me gusta la rueda, cascarillas ya ¡Y eso! ¡Y eso es la vida! 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 ¡Y cascarillas ya Y la jina raya, cuña y cascarillas ya ¡Y eso es la vida! ¡Y cascarillas ya ¡Y cascarillas ya Y cascarillas ya ¡Y cascarillas ya ¡Y eso es la vida! ¡Y cascarillas ya ¡Y cascarillas ya Enkanza,ーン, ac定gunga Destino, destino, a dónde me llevan Destino, destino, a dónde me llevan A tierras lejanas, a llorarme suerte A tierras lejanas, a llorarme suerte Mi madre me dejó, mi hija no se vayas Mi madre me dejó, mi hija no se vayas No pierdas el canto, no lloras mi suerte 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 Recién hoy comprendo, golpe de la vida Recién hoy comprendo, golpe de la vida Lejos de mi madre, lejos de mi padre Lejos de mi madre, lejos de mi padre Lejos de mi madre, lejos de mi madre Lejos de mi padre Lejos de mi padre Lejos de mi padre Lejos de mi padre Si no pierdas la vida Lejos de mi madre La túa Lejos de mi padre ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias!